Asaltos a toda hora del día y esos reiterados asaltos en varios sectores del Gran Santo Domingo que ponen en riesgo a la vida de sus residentes quienes manifiestan sentirse sin protección tanto en el día como en la noche y exigen a las autoridades que incrementen el patrullaje policial en todas las zonas que están afectadas en el país. Ante todas estas quejas constantes, diarias, el presidente Luis Abinader anunció que el lunes va a presentar su plan de seguridad para el combate a la delincuencia y a pesar de que el director de la Policía Nacional ha dicho que el raterismo ha bajado según las estadísticas que la institución maneja. Muy buenos días, bienvenidos al Despertador, viernes 19 de marzo, es el Día Mundial del Sueño también recordamos la primera gran batalla que tuvimos en República Dominicana en defensa de la independencia, la batalla del 19 de marzo en 1844. Buen día, Ezequiel. Buenos días, Rosa, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenos días y ya lo veíamos hace un momento, esos videos que veíamos en pantalla son videos enviados por personas, por toda la audiencia a través de nuestro número de WhatsApp porque son frecuentes, todos los días lo vemos en diferentes partes del país. Quizás el centro de la capital no está tan afectado por esto que la gente llama ola de delincuencia, pero salimos hacia Herrera, salimos un poco hacia la zona oriental y nos encontramos este tipo de hechos que el director de la policía dice que, bueno, según sus estadísticas, durante todo este periodo de toque de queda la delincuencia ha bajado. Lo que nos dice la gente es que al menos ellos perciben lo contrario y como vimos ahí, por ejemplo, un negocio este mes en Herrera, un negocio de ventas de celulares, entraron dos hombres armados y no solamente amenazaban a la gente, sino que la tiraron al suelo, les amarraron las manos para poderse llevar la mercancía. Ante todo esto, como tú ya mencionaste, Rosa, el presidente de la República anunció que el próximo lunes presentará su plan nacional de seguridad. Y lo peor, que estos malhechores salen a las calles dispuestos a lo que sea, muertes, muchas hemos tenido por la delincuencia, recientemente un menor de 16 años perdió la vida cuando en un atraco intentó defender a su madre. La verdad es que necesitamos un plan que se postergue, que no varíe de nombre, sino que sea constante, definitivo y que reduzca al menos los niveles de delincuencia en el país. El presidente de la República, Luisa Binader, también ayer anunció que en el sector público ya se va a volver a la normalidad con relación al horario laboral. Ayer el primer mandatario dijo que van a normalizar ya los horarios en el sector público a partir de los próximos días. Recuerden que esas instituciones estatales estaban laborando hasta las 3 de la tarde y en la modalidad de teletrabajo estaba aún el 40% del personal no esencial. Rosa, que de hecho esto es muy importante porque de alguna manera se ha ido reactivando todo el sector económico del país y esto ya de alguna manera reabre las instituciones públicas. No sabemos si los bancos van a tomar alguna medida porque todavía los bancos hasta el día de hoy cierran a las 4 de la tarde y no abren los domingos, por ejemplo. Algunos bancos sí abren los domingos. Y también porque ayer se cumplió el primer año de que fue declarada por primera vez la emergencia nacional por la pandemia y mañana, este sábado, se cumple el primer año que hemos estado trancados en toques de queda. Aunque ya las medidas las han flexibilizado poco a poco y hoy el toque de queda, aunque comienza a las 9 de la noche, en realidad comienza a las 12 porque la gente se mueve mucho en estas horas de libre tránsito, mañana se cumple este año entero que hemos estado en diferentes periodos de toque de queda, con diferentes horarios, pero en toque de queda, Rosa. Bueno, así es Ezequiel y por supuesto que a pesar del toque de queda hemos tenido constantemente un desfile de exfuncionarios del gobierno a través de una pasarela que se ha armado en la Procuraduría General de la República ayer y de manera sorpresiva le tocó el turno al exministro de Educación Carlos Amarante Barret, fue interrogado por primera vez en la PECCA, hablamos de que a él se le adjudicaron varias obras cuando era ministro de Educación, además de la declaración jurada de bienes, y fue interrogado durante casi 5 horas, Ezequiel, amigos televidentes, nada más y nada menos. Vamos a escuchar lo que dijo el exministro de Educación. Ya fuimos invitados a venir al día de hoy a propósito de algunos temas que está manejando el Ministerio Público y sobre los cuales quería tener un intercambio con nosotros. Son temas relacionados con mi gestión al frente del Ministerio de Educación. Los que hace nuestro presidente no tienen nada que... Como lo dice, fue invitado por la Procuraduría especializada en persecución contra la corrupción. Ojalá que a nadie de nosotros nos invite nunca a algo así. Lo cierto es que lo interrogaron, no conocen... ¿Cinco horas? Claro, cinco horas. No sabemos con precisión qué es lo que busca la Procuraduría entrevistándolo, pero lo que sí sabemos es que es un funcionario que durante su gestión, por ser la institución de la que se trata de Educación, manejan recursos millonarios porque hay... Adjudican obras, contrataciones, un sinnúmero de cosas. Desde mochilas y uniformes hasta desayuno escolar. Ahí hay de todo, siempre hay muchos recursos. Y entonces, la Procuraduría... ¿Más el 4% ese quién? Además, a él le tocó manejar el famosísimo 4% del Producto Interno Bruto para la Educación desde que fue aprobado por primera vez ya su aplicación, porque la ley existía desde los años 90 y después de los movimientos populares sociales del año 2012 y 2013, comenzó a aplicarse ese 4% del Producto Interno Bruto directo a la educación. Y una de las quejas constantes de la ADP, por ejemplo, fue que ese dinero no servía para capacitación, sino para la construcción de obras. Muchas de las cuales, pese a que Andrés Navarro cuando estuvo aquí nos dijo que no era cierto, ya lo comprobamos. Hay escuelas que se construyeron y que están ahí sin equipo, sin materiales, sin profesores. Señores, y él no es el único exfuncionario. Ya hemos visto a otros presentarse a la PECA, ser interrogados, incluso en más de una ocasión. Y en exclusiva les presentamos hoy en NoticiasSIN.com otros funcionarios. Y no solo él, como exministro de Educación, también el portal de Noticias SIN tiene documentaciones de que la PECA tiene los ojos puestos sobre Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Rubén Bichara, también sobre Monchi Fadul, Andrés Navarro, que fue ministro de Educación, Miguel Vargas Maldonado, que fue el ministro de Relaciones Exteriores, también tiene el PECA o la PECA, más bien, los ojos puestos sobre Yanalain Rodríguez, el ex procurador general de la República, así como lo escuchan, también sobre Iris Guava, es directora del Plan Social de la Presidencia. También, además de ello, señores, son documentaciones que ha obtenido NoticiasSIN.com. Esos funcionarios que ven ahí están siendo investigados por la PECA, a pesar de que públicamente no lo sabíamos. Y hemos llegado a esta determinación, luego de acceder a documentación, donde la PECA le solicita a la Cámara de Cuentas los archivos o expedientes, los soportes de cada una de las declaraciones juradas de estos funcionarios y se la ha solicitado desde el pasado año, desde octubre, a pocos meses, de la nueva Procuraduría a asumir. Vamos a repetir, son muchos, muchos exfuncionarios que están siendo investigados por la PECA. En este momento parece interminable la lista. Vamos a mencionar algunos de estos nuevamente. Está, repetimos, José Ramón Peralta, quien fue el ministro administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, de Obras Públicas, también el de Interior y Policía, José Ramón Fadul, de Educación Andrés Navarro, de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Iris Guava, exdirectora del Plan Social de la Presidencia, el último vicepresidente ejecutivo de la sede, Rubén Bichara, también está siendo investigado el señor José Castillo Sabiñón, expresidente de Indotel y actual senador de la República, Julio César Correa Mena, exadministrador de Edenorte, recuerdan, al que en enero el Ministerio Público le allanó la vivienda, lo apresaron y posteriormente liberaron. También recordemos que en los últimos días ha desfilado por esa pasarela de interrogatorio en la PECA, Donald Guerrero, que son unas de las declaraciones juradas de bienes que está requiriendo también y que ha requerido desde octubre pasado la PECA a la Cámara de Cuentas, también de Andino Peña y otros funcionarios que recordamos han pasado y no solo ellos, hay más, incluso Ezequiel y amigos televidentes, alcaldes de todo el país. Claro, Rosa, recuerdo cuando estuvo aquí el magistrado Wilton Camacho, él nos dijo que ellos estaban solicitando constantemente los documentos de estas declaraciones juradas de muchos funcionarios y sobre todo los avales, porque una cosa es una declaración jurada y otra cosa es la documentación en la que se basa esa declaración jurada, porque la Cámara de Cuentas, también lo sabemos, no tenía ni tiempo para verificar y hacer los cruces de información de todas las declaraciones juradas, de todas las declaraciones patrimoniales, comprobar que lo que se dijera en esa declaración fuese real. Bueno, parece que van a llevar muy a cabo la frase, una de las frases iniciales de Jenny Berenice, cuando fue designada como la procuradora de persecución, vamos con todo y por todos, Ezequiel. Muchos, muchos, que todavía no habían sido señalados públicamente, están siendo investigados por la PETCA. Entren al portal NoticiasSIN.com, el más completo y actualizado del país, para que puedan profundizar y ver otros nombres de funcionarios del pasado gobierno que están siendo investigados por la PETCA. Voy a insistir en el tema, no solamente se trata de declaraciones de un funcionario que diga, vamos con todo y para todos, se trata de que actúen. Tenemos, por ejemplo, ya el tema de la Cámara de Cuentas, que sabemos, nos lo indicó la misma Procuraduría Especializada de la Corrupción en diciembre del año pasado, que estaban investigando a los cinco magistrados, a los cinco miembros de la Cámara de Cuentas por haber maquillado, por las auditorías, por haber hecho declaraciones falsas y hoy han pasado ya tres meses y no hemos visto más que interrogatorios. Sí, hoy es viernes. ¿Afinó o desafinó? Empiecen a nominar sus candidatos, porque en la segunda hora vamos a elegir aquella personalidad, puede ser un funcionario, puede ser un miembro de la sociedad, quienes ustedes consideren que desafinó y el que afinó en esta semana laboral, según el criterio de todos ustedes. Vamos a recibir llamadas en la segunda hora, pero también esa votación que ustedes realizan de esos candidatos a través de nuestro chat de YouTube y nuestro Facebook, la vamos a cuantificar y al final vamos a decir quién se lleva hoy la corona de Afinó y el que se lleva la corona de desafinó. Eso es hoy viernes aquí en El Despertador. Más denuncias, Ezequiel. También en la CAS hay una denuncia de que adjudicaron obras por unos 157 millones de pesos a una empresa vinculada al ministro de Agricultura. Esto está recién salidito del horno. Hablamos del ministro Lindbergh Cruz y su hermano Teddy Miguel Cruz. La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, doña Milagros Ortiz Bosch, dijo este jueves que el ministro renunció a sus acciones en esa compañía, mientras que el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, bueno, refirió de que nuevamente, hay que recalcarlo, porque parece que a los funcionarios se les olvida, que los funcionarios no pueden tener contrataciones con el Estado. Vamos a escuchar lo que dijeron tanto doña Milagros como Carlos Pimentel. O otro cualquiera, tiene más de 10% de acciones en una empresa, no puede tener relaciones contractuales y no se le debe adjudicar ningún tipo de contrato. El capital que tenía invertido en acciones era menos del 5% de las acciones y eso da una situación de no de compatibilidad todavía. Bueno, pues sí, parece ser que a los funcionarios se les olvida y se les olvida recordarle a sus hermanos, a sus parientes cercanos, que bueno, ya son funcionarios, son ministros, llegan a un cargo como el del ministro de Agricultura en el que tienen que ser muy cuidadosos con las inversiones que hagan. Y en el caso, por ejemplo, del ministro de Agricultura, como los ex ministros que van pasando por el gabinete, se les olvida que deben de hacerse a un lado de sus empresas personales. Tienen que hacer quizás un finicomiso, tienen que ponerlo, tienen que retirarse por un periodo porque ellos no pueden estar haciendo negocios con el Estado. Pero tienen una memoria muy selectiva, porque no se les olvida ir a cobrar. ¿Sucha que no se les olvida a ellos? Eso sí, ¿verdad? Qué memoria, de verdad, una memoria selectiva. A según, como dicen en San Juan. Y a otro que parece que se le olvidan un poco las cosas es al diputado Pedro Botello. Ayer fue entrevistado, vamos a ponerlo con términos eufemísticos, como el de Carlos Amarante Baret, que fue, Pedro Botello fue invitado por la Comisión Disciplinaria de la Cámara de Diputados para que aclarara su participación en los disturbios ocurridos el mes pasado durante una de las protestas para exigir la liberación del 30% de los fondos de pensiones. Él, incluso, dice que la gente que él convocó se comportó muy decentemente y quienes realizaron estos actos vandálicos frente al Congreso no fue la gente convocada por él, sino gente enviada por las mismas empresas o los grupos opuestos a la liberación de los fondos de pensiones que tratan de desestabilizar y crear tensión. Esto fue lo que dijo el diputado Botello. Vamos a escuchar qué dijeron después de esta entrevista en la Comisión Disciplinaria. Nosotros es importante instruir las pruebas materiales, los testigos, y sobre todo ver cómo esas pruebas pudieran tener vinculación o no con el hecho que en este momento se pudiera vincular al diputado, al diputado Félix Castillo, a la secretaria del diputado, al chofer del diputado, inclusive hemos escuchado hasta empleados de aquí, de la Cámara de Diputados. Yo emplazo al Senado de la República, emplazo a la Cámara de Diputados a que presente una sola imagen en donde Pedro Botello comete actos de violencia y vamos a ir donde tengamos que ir, al Palacio Nacional, a la Presidencia de la República, porque este es un derecho constitucional. Bueno, yo espero que no vayan al Palacio Nacional con la misma actitud que vimos a la fuerza del Congreso, tirando piedras y palos en contra de las instalaciones públicas. Hay más temas que analizar en el día de hoy. Vámonos a una pausa. Ya volvemos con más.